Francisco Cabrera, Chiclayo, los caribeños de Ububupe, suena Agopay Y ahora Dulce Antonio El Perfumado Ix Ix Caribeños El perfume que usaste aquella última noche de amor Lo llevo impregnado aún en mi cuerpo Todavía tú eres el amor de mi vida Este amor ha seguido creciendo día a día Te lo dice mi corazón que no te olvida Eres El amor de mi vida Te lo dice mi corazón Solo tú podrás darme amor Y mi felicidad Argentina Tratando de olvidarte Pero no puedo Perdido No puedo Por no encontrar el amor Perdido 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 Perdido